Ustedes me han estado mandando este video un millón de veces Al parecer es una persona que le hizo una broma a su hijo Hace unos días me comenzó a seguir una cuenta que se llama Germán Carmendia.fix Y ahora le voy a hacer una broma a mi hijo Hijo, ¿te acuerdas de la cuenta que me empezó a seguir? Estoy hablando con él, mira ¡No te creas! Perdóname Ya lo tengo que llamar sí o sí Gracias Es enorme placer conocerte Te he dado la broma que te hice de Germán Me ha soltado, ya te hablo ¡Hola! ¡Hola! Te quería llamar, vi tu video, el que hizo tu madre Y dije, no, lo voy a llamar de verdad Nada más te quiero decir que también mucho que Ok, a los dos les mando un abrazo gigante Un abrazo psicológico, ¿eh? A los dos ¡Adiós! Un placer ¡Adiós! 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 ¡Adiós!